¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el camarero de Lone Star. Te llamo porque Joe Bárbaro me ha dado tu número. ¿Es amigo tuyo? Ah, sí. ¿Qué le pasa? El viejo Joe lleva toda la noche bebiéndose mi mejor alcohol ilegal, divagando sobre alguien llamado Marty y ahora acaba de picarse conmigo. ¿A qué te refieres? Tu amigo está fuera de control, tío. Incluso ha sacado un arma y todo. No conseguimos hacerle entrar en razones. Genial. Mira, yo no quiero problemas con vosotros, chicos. ¿Podrías venir a recogerlo antes de que se ponga a pegar tiros o de que alguien llame a la policía? Vito, tienes que venir a recogerlo. ¿Vas a hacerlo o no? Vale, voy enseguida. Eh, y no le des más de beber hasta que llegue ahí. Lo intentaré, pero tu amigo no se va a conformar así como así. ¿Me oyes? Oye, si no le cortas el grifo ahora mismo, te cortaré el tuyo en cuanto llegue. ¿Lo pillas? Vale, tío, vale. ¡Date prisa! ¿Ahora cuánta gente hay en el bar? Ahora solo yo. Hace una hora esto estaba a rebosar, pero todo el mundo se ha alargado. Muy bien, escucha. Cierra el bar hasta que llegue. Terminaré en un minuto. Entendido. Pues... a salvar a nuestro amigo de... la alcoholemia, ¿no? Vale, eh... ¿Dónde está? Me traigo... Necesita. Eh... ¿Esta era? Parece que policía, no chingue. Vale, ese... a ese carro no le pongan atención. No pasa nada. Joder. Todas mis cartas están hechos... Hechos latita. Vale, eh... ¿Vete? No importa. Pepe. Vale. De camino hacia... Bueno, hacia no. De camino... Al bar... ¿Dónde está Joe? Ja, con botita y todo, ¿eh? Buenas. ¡Vito, por fin! ¿Dónde está? En aquella esquina. Mira, intenté quitarle la bebida, pero el cabrón dijo que me pegaría un tiro si lo hacía. Vale, cierra esa puerta y dame un minuto a solas con él. Has estado bebiendo, ¿eh? ¿Qué tal estás? Vito. Ya era hora de que aparecieras. Todos se han ido a casa. Vaya, Joe. ¿Por qué será? ¿Ah? Ah, sí. Vale. ¿Lo trajiste? ¡Nah! Vine en taxi. No aparcaría mi coche en este barrio. Vale, termina la bebida y vámonos. ¿Os marcháis ya? Os abriré. Por ti, chico. Te fuiste como un hombre. Mierda. ¿Dónde he puesto las llaves? Lo siento, chico. No debería haber ocurrido. No debería haber ocurrido. ¡Joder! ¡Guarda el arma antes de que te cargues a alguien más! Dime que es una broma. ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué coño te pasa? Solo estaba... ¿Solo qué? Cierra la puta boca. Y sal de aquí, borracho. Vale. Vale. Ya voy. No... No actúan. No... Vale, que soy por la parte atrás. Vente, borracho. ¡Hostia! Ya me acordé de este... De este bar. Eh... No, no puedo. No puedo decir... Ah... Ah, vale. ¿Me dejas subir o qué? ¡Ey! Este pendejo. ¿Me dejas subir? No puedo decir... Acá va lo que... Pero si... Abre ese punto. Vale, ¿qué tengo que hacer? Ah, coño. No me he jugado... ¿Qué tengo que hacer esto? ¿Hay que limpiar el piso con el... Cadáver o qué? Vente. Vente. Por aquí. Poder. ¿Qué si había que hacer esto? Me cago. Pues vale. ¿Lo vieron? Ah... Pobre... El señor este. Ábrete. ¡Ay, mi carro! Bueno. Oh, 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 oh. ¿Qué? ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué? ¿What? Eso sí no lo entendí, eh. Espero que sea por el muerto. Porque si es toda otra cosa... Mira, 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 mira. ¡Toma! Me chocaron por atrás, eh. Ya estamos. Intenta no disparar a nadie de camino a la entrada, ¿vale? Gracias, Ruito. Y oye, siento lo de... Mira... Llámame mañana, ¿vale? Oye, ¿qué es lo que pasa? Hostia. Joder, cara. Joder. Que no soy borracho. ¡Quítese, señora! Vale. A enterrar al pobre calaver. ¿Qué culpa tenía el... Banter... Bueno. Bartender. ¿Qué culpa tenía? Para mí que ninguna, eh. ¿Puedo ir con los policías? No puedo pasar más de 60... Vale, ¿dónde es? Ah, está aquí cerca. Aquí no... No se adelantaba. Y como siquiera no pasa nada. Un idiota se ha estrellado contra nosotros. Vamos a por él. Recibido. Pues se ha perdido la policía ahora, ¿no? Ah, la chupa. Ok. Hostia. Hostia. Ayuda. Vamos a arreglar el careto. Vale, qué bueno que estudié mecánica, ¿no? Porque si no se cargó... Pobrecito. Vale. Arrancamos. Arranco, arranco. Sí. Hostia. ¡Eh! Vale, con choquito. Pero... Parlemos a la policía. Y de rechazo. El que pega a traspada siempre, ¿eh? Joder. De camino. Y no puedo esperar. Al camino. ¡Ah! Derecha. ¡Uy! Casi choco. ¿Vierda? ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Es ahí adentro? ¿Dónde? Ah, coño. Voy a ir a ver. ¿Cómo que es por aquí, no? Vale, damos la vuelta. ¡Qué vueltita ahí! ¡Ya! ¡Corre! 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¡Ah, coño! Arriba no. Vale, aquí. Aquí. ¡Hostia! ¡Ahora sí! ¿Y tú qué? ¿Ah? Vale, me robo tu carro. Vale, mira. Aquí hay otro carro. Me lo robo. Lo meto ahí. Total. Vale. Si, si eso funciona. A ver, a ver. Supongo que es el carro de él, ¿no? Pero. Metámoslo. A ver, ¿qué pasa? Vale. Metido. Metido queda, eh. Usa el panel de arriba. Vale. Eso no lo había leído antes, eh. Vale. ¡Hostia! Pues sí que nos dan dinero, ¿no? Bueno, nos vamos, chicos. O sea, que mi casa tiene piscina, qué guapo. ¿Vamos? Y a dormir, supongo. Oh. Misión. Éxitos. Un amigo nuestro. Y escaleta. ¿Quién coño será? Vale. Coño, que aquí me puedo comer de ropa, ¿no? Ah, no. ¿Cómo? No, no enseña el desbloqueado. Me gusta. No, 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 no. Estaba leyendo el nombre, eh. Por si dicen. ¿Cómo que no te gusta si no sabes cuál es? Y sí, sí, mío. ¡Hostia! Vale. Yo manejo un... ¿Dónde? Supongo que sabes que Clemente ha muerto con todos los demás. Mira, sé que Falcone tuvo algo que ver. Y me preocupa que quiere eliminar al resto de la familia. ¿Y a mí qué me importa todo esto? Ya, bueno. Mira, cuando te fuiste, siento lo que Clemente te hizo. Pero se merece lo que le ha pasado. Me importa una mierda ese viejo cabrón. De hecho, no me importaría trabajar para Falcone. ¿Dices que quieres unirte a nosotros? Sí. Y como trabajas para él, pues, tal vez, crees que podrías interceder por mí. Sí, claro. Joe y yo podemos avalarte. Gracias, Mito. Te debo una. ¿Y qué tal te va? ¿Te refieres a antes de que mataran a la mitad de mis amigos? No sabrás nada del... asunto del hotel, ¿verdad? No tengo ni idea de qué me hablas. Es curioso. Porque ese día se cargaron a un amigo de Joe en el aparcamiento y pensé que los dos estaríais implicados. ¿Un amigo de Joe? ¿De quién me hablas? Ya sabes, ese puto chaval que iba a Freddy's con Joe. ¿Cómo se llamaba? ¿Mikey o Mickey? Yo qué sé cómo coño se llamaba. ¿Marty? Sí, sí, justo ese. El chaval tenía la voz de Minnie Mouse. Sí, lo había oído. Entonces no estuviste allí aquel día. ¿Estás seguro? A ver cómo te lo explico. Joe y Joe salimos ese día para ocuparnos de un encargo del jefe. No voy a decir más. ¿Sabes? Da lo mismo. ¿Pero me haces un favor? Ya, claro. La próxima vez búscate un disfraz mejor que un bigote falso, gilipollas. Os vi a un kilómetro de distancia. ¿Te parece que no hablemos de esto ahora? ¿O nunca ya que estamos? No te preocupes. Cumplisteis con vuestro deber. Vale. Si me creéis... ¿Alguna vez crees que te iría mejor dedicándote a otra cosa? Si te soy sincero, no. Esto es lo que se me da bien. Sí. Y supongo que se gana más pasta que siendo un puto taxista. Después del asunto del hotel pensé en irme de la ciudad. Pero ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a ver? Por eso he venido a verte. ¿Era tu último recurso? Gracias. No es por nada, pero ¿por qué has recurrido a mí y no has ido a ver a Joe? Mira, Joe es malo. Pero no querría que hablasen. Ya sabes a qué me refiero. Sí, no te lo discuto. Vale, si me quedé en silencio... Hostia, ese era mío, ¿no? Bueno, es mío. Si me quedé en silencio es para que escucharan la plática. Hola. Eh, Vito. ¿Tienes mi dinero? Siempre cumplo mi palabra, ¿no? Toma. No te lo gastes todo de golpe. Gracias. ¿Y Joe? Ah, estaba aquí antes, pero se ha ido. Parecía enfadado. Últimamente siempre parece enfadado. Ya, ¿y te extraña? Escucha, tengo que hablar algo contigo. ¿Qué? ¿Es importante? Ahora estoy ocupado con Vinci. Planea algo contra nosotros y no sabemos cómo ni por qué. Tengo que arreglar esta mierda. Creo que te interesa bastante oírme. Bueno, vale, pero que sea rápido. Me ha llamado alguien que trabajaba para Clemente. No sabe si iremos a por el resto de los hombres de Clemente o no. Eso está bien. Por lo que yo sé, el jefe no tiene nada planeado por ahora. A no ser que intenten alguna estupidez. Vale, también me ha preguntado si puede unirse a nosotros. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Amigo tuyo? Hice algunos trabajos para Clemente con él. ¿Sabe lo que hace? Ya. Vale, dile que se pase. Bueno, en realidad... Está aquí. Sí, bien. Que pase. Eddie, este es Henry Tomasino. Henry, este es Eddie Scarpa. Encantado, señor Scarpa. No me llames, señor Scarpa. Mis amigos me llaman Eddie. Y siéntate, Henry. Así que... Vito dice que quieres unirte a nosotros. Sí, ya no tengo trabajo. Y no me importa todo lo que ha pasado. Eres inteligente. Pero dime algo antes, Henry. Clemente y Vinci planeaban algo contra nuestra organización. Bueno, no suelo meterme en esas cosas, pero... Una vez estaba con Luca Gurino en el local de Leo Galante y Luca insistía en que Falcone estaba involucrado en negocios sucios y que había que hacer algo. Creo que intentaba volver a Vinci contra vosotros. Qué cabrón. Bueno, seguro que hablaba de drogas a pesar de que trafica con ellas. Sabe que Vinci está totalmente en contra. Seguramente engañó al pobre viejo. Así que por eso planea atacarnos. Debemos anticiparnos. ¿Otra vez? Oye, si no lo hacemos primero, Frank lo hará. Hay que librarse de Galante. Sin él, Frank, está jodido. ¿Leo? Quería mantenerte al margen, pero no tenía a nadie más que pudiera hacer algo así. Creo que es la oportunidad perfecta para que Henry demuestre lo que vale. ¿Qué me dices, Henry? ¿Lo harás? Si me aceptan cuando acabe el trabajo, claro. Exacto. Ocúpate de Leo. Y tú, Vito. Me quedaría más tranquilo si fuses con Henry para garantizar que todo sale bien. No digo que mates al tipo personalmente. Solo conduce el coche, espera que acabe y vuelve. Pero si te parece mal, puedo pedírselo a otro. ¿Qué me dices? Lo siento, Eddie, no puedo. Leo fue como un padre para mí en la cárcel. Sí, lo entiendo. Te las tendrás que apañar solo, Henry. Puedes contratar ayuda si quieres, pero asegúrate de que nadie sospeche de nosotros. Leo vive en Highbrook. Claro, tranquilo. Estará listo hoy. Vale, pues mejor vete ya. Hasta luego, Eddie. Ha sido buena idea traerlo. Aunque la cague, nadie sabrá que fuimos nosotros. No, no creo que Henry la cague. Mejor. Bueno, Vito, hoy no tengo nada más para ti, pero pásate mañana, ¿vale? Sí. Hasta luego, Eddie. Adiós. Pues vale. Hostia. ¿Cuánto dinero tenemos? ¡Oh! No creo que subió nada, pero bueno. Adiós, señor escaleta. Por cierto. Buenas. Vengo a comprar comida. Botella, ¿no? Botella. ¿Quieres algo que comer? ¿No hay nada de comer? Vale. Pues eso se me da bueno. Marchando un café, señor. A ver, a ver. ¿Sube comida? Hostia, sí que suba. Gracias. Vuelva pronto, señor. ¿Vale? Vale. Mi carne. El otro. Está bonito, eh. Vale, pues. Hostia. La pone de la puta. Pues tenemos que ir a salvar. Hostia. Mi carne. Uy. Tenemos que ir a salvar a... A nuestro amigo, el viejito. Antes que... Hostia, que tenemos tiempo. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Vale, vale, vale. Acelerele. A Letby. Que te peleen, bolestina. Uy. Los choques, no importa. Conductor a la fuga. Sí, sí, sí. Yo, yo. Sí, que se oye la fuga. ¿Por qué? Van a matar a mi amigo. Corre, a Letby, corre. Hostia. Conductor a la fugísima. Tío. Tira. Owez. Abajo. Vale, vale, vale. Servicio. Owez. No sé, se trae todo el susto, oye. Ah, no, pero... No he modificado. Vale. Eh. Adiós. Hostia, menos de la mitad. Menos de la mitad, menos de... Hostia. Yo soy loco. Pero es por salvar a un amigo. O sea, que épico peor eso, oye. Vuelta, hola. Vuelta de todo el resto y todo, oye. Hostia, que no llegó. Vale, que sé que es aquí, pero... Hostia, hostia. Vale, por aquí. ¿Es un mini atajo, FNC? ¿Qué atajo va a hacer ese, Alex? ¿Qué? ¡Ah! ¡Quire, quire! ¡Ah, qué bajate! ¡Cobre! ¡Poder, puta! ¡Oh, oh, oh! ¡Puerta, puerta, puerta, puerta! ¡Puera, puera, puera, puera! ¡Leo! ¿Estás aquí? ¿Cómo has entrado? ¡Fuera! ¡O te meto a esta pistola por el culo! ¡Leo, Leo, vas a ver! Soy yo, Vito. ¿Vito? ¿Qué coño haces aquí? Leo, no hay tiempo para hablar. Tienes que salir de aquí. Vienen a por ti. ¿Cómo? Sube, Vito. Se me enfrían los pies. ¿Quieres un trago? ¿Que si quiere un trago? Oye, ¿de qué coño vas? A ver, ¿qué está pasando? Mira, Falcone te quiere muerto. ¡Mandado a sus hombres! ¡Tienes que salir de aquí! ¿Por qué iba a hacerlo? Falcone ha oído que Vinci planea atacarlo. Porque Clemente mintió y dijo que estaba metido en temas de drogas. ¿Que mintió? Vito. Carlo Falcone trafica con drogas. Todo el mundo lo sabe. Clemente trató de meterse en el negocio. Y Falcone se libró de él. Ahora quiere librarse también de nosotros antes de que vayamos a morir. ¿Cómo sabes todo esto? Tengo mis fuentes. ¿A qué venías? ¿Para qué? ¿Estás en hilo o qué? Porque te van a matar. ¡Cállate ya, por el amor de Dios! Vístete y vámonos. ¿Y por qué no nos cargamos al asesino enviado por Carlo? Tenemos la ventaja. No sabe que lo esperamos. No puedo hacerlo. Conozco al tipo. Le conseguí el trabajo. ¿Lo contrataste para matarme? No exactamente. No hay tiempo de explicaciones. Llegará en cualquier momento. Espera aquí. Me vestiré. Mierda, ya están aquí. Mierda, Henry no puede verme. Debemos escondernos antes de que suba. Pues vale. Esconderse, ¿no? Ah, cabrón. Quinta. Vente. Vente, pendejo. Vale, por aquí. Vale, por aquí, ¿no? Hostia. Hostia. Ah, vale, que la parte. Sentaos. ¿Qué coño pasa aquí? Mira, Henry, Leo es amigo mío, ¿sabes? Me ayudó cuando estaba en la cárcel. Él me salvó la vida. Gracias a él soy de la familia. No sabía que Eddie iba a ordenar matarlo. Tenía que avisarle. Debes entenderlo. Sí, pero tú debes entender que no puedo permitirme fallar con esto. Si dejo ir a Leo, Falcone pensará que le he jodido a propósito y me matará. Joder, Henry, soy tu amigo. Sabes que haría lo mismo por ti. La amistad no tiene nada que ver, Vito. Esto es un negocio. Y si fallo, estoy acabado. No puedo permitirlo. Acepté un trabajo y tengo que terminarlo. Si no quieres mirar, puedes irte. Y no te preocupes. Nadie sabrá que estabas aquí. Mira, Leo me dijo que todo esto es porque Falcone trafica con drogas. Rompe las reglas y quiere librarse de los que lo saben. ¿Y qué? Los únicos que no rompen las reglas son Frank, Vinci y Leo. Y ellos no son los que me pagan. Vito, gracias por todo. Pero vete ya. Mi vida ha sido larga y buena. No merece la pena que arriesgues el cuello para que un viejo viva unos años más. No, Leo. Tiene que haber otro modo. Vito, vete. Lo siento, Vito. Nadie sabrá que estabas aquí. Pero que no te vean cuando salgas, ¿vale? No te vean cuando salgas. Me debes un gran favor, colega. ¿Pero qué? Hola. ¿Leo? ¿Quieres un trago? ¿Qué ha pasado? Hemos hecho un trato. Voy a desaparecer. Desde que mi esposa murió no tengo nada que hacer aquí. Y de todas formas pensaba retirarme a un lugar cálido. Primero, salgamos de aquí antes de que tu amigo se vaya. Cambie de opinión. Vale. Vente por aquí. Sí, 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 sí. Aquí, carrito. ¿Me sigues? Ahí vi. Quiero, corre. ¡Botea! ¿Este? Ahí esté. Ahora mintí. El otro está muy de abuela. Súbete. Querido amigo. Vento, ahora llévame a la estación si no te importa. Vale, eso se abre. La ciudad me ha tratado bien, pero es hora de decir adiós. ¿Vas a ir en pijama? Por supuesto. Prefiero seguir vivo en pijama a morir en un termal. ¿Vas a contarle a Frank qué ha pasado? Por supuesto. No te preocupes. No voy a mencionarte. Ya tienes demasiado por lo que preocupa. ¡Ay! Gracias. Me ha hecho que el carro. La situación se ha complicado y deprisa, ¿sabes? Pues sí, Vito. ¿Pensabas que ibas a hacer el juramento que te pondrías un traje elegante y luego todo iba a ser una juerga? Carlos siempre fue un tipo turbio, incluso para lo que se estila en este negocio. Tras un contacto de años advirtieron. No, 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 no. Oh, 10, 4. Voy a desaparecer y dejar que todo siga su curso. Cogeré el primer tren para los Heaven, haré unas llamadas y solucionaré mis asuntos. Luego iré al aeropuerto y me iré a algún sitio cálido. Qué guapo ese salto. Mañana a estas horas estaré en la playa bebiendo uno de esos zumitos con sombrillas. Está claro que si Carlos me quiere muerto, quedarme equivaldría a comprar un billete solo de ida a la morgue. ¿No es algo drástico? Llevaba tiempo pensando en jubilarme. Cuando llegas a mis años, Vito, estas disputas empiezan a carecer de sentido. Frank no va a cambiar. Es un pendenciero. Y en estos tiempos solo hace caso a los jóvenes exaltados porque le regalan los oídos. Si quiere ir de ser inmafioso a porcarlo, que no cuente conmigo. Lamento haberte metido en este follón. Es aquí. Gracias por todo, Vito. Solo prométeme que no vas a ser tan estúpido como lo has sido hoy al arriesgar el cuello para dar unos cuantos años más de vida a un viejo. Disfruta de las vacaciones. Vamos. No me voy. Vaya, amigo. Hostia. Qué bonita amistad. Pero ahora estoy a tomar por saco, ¿no? Hostia. Sí que sí. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Cuidado, señora! ¡Ya me jodió el carro! ¿Lo abrió? Vale. Espera. ¡Espera! ¡No lo arregla mi carro! Espera. ¿Vale? Arregladísimo. ¡Opa! ¡Súbete! ¡Ya! ¡Cállese! ¡Adiós! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡A izquierda! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 Un poquito así. No cae nada. Vale. Ese carro tiene buen giro, ¿eh? Me gusta, me gusta. ¿Ven? Tiene buen giro. ¡Cuidado! ¡Hombre al volante! ¡Ah! ¡Ya están en casa! Vale, metamos el auto. ¿Listo? ¿Vale? Franny, ¿qué haces aquí? Vito, no sé qué hacer. Hermana. No puedo volver a casa, no quiero volver a verlo. ¿Qué ha pasado? ¿Ver a quién? A Eric. ¿Tu marido? ¿Y eso? Bebe y se va de juerga todo el día. Y él... ¿Momento, te pega? No. Pero está viendo a alguien, lo sé. ¿Él te pega? A veces... ¡Hijo de puta, lo mataré! Vito, por favor, no le hagas daño. Pensé que podrías hablar con él, te escuchará. ¿Dónde está? No lo sé. Tiene un amigo que vive en River Street. Vale, vale, tranquila. Suele estar allí. Todo saldrá bien. Mira, escucha. Cuando estés mejor, vete a casa, hablaré con Eric. Si no vuelve hoy y se disculpa, llámame. No te preocupes. Vale, Vito. Pero no le hagas daño, por favor. Tranquila, iré a hacerle entrar en razón, ¿vale? Pues chicos, hasta aquí. Vamos a dejar este episodio aquí con la hermanita de Vito. Un besazo en el Siempre Sucio y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.